Algo preocupante es el tema de las pensiones. El tema de las pensiones, ¿cómo va? ¿Le van a tocar su ahorro? ¿Si le van a dar esa pensión por la que tanto ha luchado? ¿Le van a dar el 100%, el 80%, el 70%, el 50% o solamente una parte? ¿Qué es lo que va a pasar? Pues bueno, aquí nosotros tenemos a alguien que es Jerome de la organización No con mi ahorro, defendiendo los intereses de los colombianos. Y en este tema de la reforma laboral hay algunos artículos muy dudosos que pueden afectar muchísimo al bolsillo de los colombianos. Estén bien pendientes de este canal, que aquí siempre subimos y estamos pendientes también de lo que son las reformas. En este caso los dejo con Jerome. Suscríbanse, por supuesto, y dejen en la cajita, en los comentarios, lo que deseen. Suscríbanse, que es gratuito. Estamos con No con mi ahorro en Medellín, trayendo nuestra Ruta Libertad 2026 y tocamos el tema de la reforma laboral y yo les quiero compartir algunos datos. Según el DANE, en el último informe, en julio de 2024 hubo un desempleo del 9,9%. Eso significó un incremento en comparación con el mismo periodo de tiempo en 2023, que fue del 9,6%. Y aunque uno dice, oiga, eso suena que fue muy poquito el incremento, realmente lo que significa es que hay 101.000 nuevos desempleos en Colombia. FENALCO hizo un análisis de estos datos e indica que, mirando específicamente por sectores en la economía, el sector de la construcción está siendo el más afectado, seguido después por el sector de comercio. Pero les quiero decir algo más indignante, y es que mientras la empresa privada está yéndose al piso, mientras el desempleo está aumentando en Colombia, mientras los colombianos nos estamos quedando sin trabajo, el Estado está gastando más, está teniendo más burocracia y se incrementan 164.000 puestos nuevos en este mismo periodo de tiempo. Mientras el Estado se encarga de ponerle más costos y cargas al empresariado, ellos se dedican a esa gastar. Lo paradójico es que la reforma laboral, en vez de generar empleo, que ya como lo dijo la ministra del Trabajo alguna vez, no busca generar empleo, en vez de hacer eso lo que busca hacer es gastar más plata, como ya lo vemos en este lugar. Nos están dando un preámbulo de qué es lo que va a pasar con la reforma laboral, que en vez de generar empleo lo que se encarga de hacer es ponerle más cargas y costos adicionales al empresariado de Colombia. Gracias por ver el video.